¿Estás interesada? He visto lo que le hacen a los sujetos de ensayo. Preferiría morir en la silla. Tuve una gran visión. Curar todas las enfermedades. ¡Todos los prisioneros vuelvan a sus celdas! ¡Están encerrados! Su nuevo prisionero murió. Los ofrecen para las pruebas. ¿Qué más esperan? ¿Quién sabe lo que ese joven acaba de soportar? He estudiado a asesinos durante nueve años. Tú no lo hiciste. ¿Eso importa? Que el Señor te conceda los dones del Espíritu Santo. Y que te libere, te salve y te eleve. ¿Cómo te resignas a la muerte? Asegúrate de matar todo lo que no sea humano. Todos son humanos. No sé si consigas sobrevivir. Manicomio del terror.